Hola a todos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y el día de hoy os voy a enseñar un ejercicio muy muy poderoso para aumentar de grosor en tiempo récord Ahora todo el mundo conoce el típico movimiento del Jell King en el que agarras la base de tu pene en un estado de erecto y realizas un jalón un jalón que queda justo por debajo del glande Este es el movimiento del Jell King Lo que estás haciendo es concentrando toda esa sangre y eso es lo que te va a ayudar a expandir tus tejidos Ahora hay una manera mucho más poderosa para realizar el Jell King y consiste en el Squash Jell En el Squash Jell King básicamente lo que estás haciendo es en un estado erecto es lo primero que tienes que hacer es realizar una contracción del músculo PC La contracción del músculo PC es el movimiento que realizas cuando quieres interrumpir el flujo de la orina Esa es la mejor manera para localizar el músculo PC Una vez que realices una contracción del músculo PC estás llevando un extra de riego sanguíneo a tu miembro Entonces mantienes esa contracción y agarras la base Agarras la base para concentrar toda esa sangre en el pene Y lo siguiente que vas a hacer es con una mano aplicas presión en esa dirección en contra de tu glande Si está fuera de tu glande estás realizando una compresión en esa dirección Y con esta otra mano aplicas presión en la dirección opuesta ¿Vale? Es como si estuvieses realizando con esta mano el movimiento del Jell King pero es solamente unos cuantos centímetros a lo largo de tu pene Y con esta otra mano estás aplicando presión en la dirección opuesta Como si estuvieses escarchando una lata ¿Vale? Pues este movimiento lo que está haciendo es concentrar toda esa sangre Toda esa sangre Estás expandiendo los tejidos Y tienes una compresión increíble El Squasher Realmente lo recomiendo y es lo que me ha permitido obtener ganancias en tiempo récord Combinando haciendo super series del Squash Shulk con el Passmate He logrado ganar en grosor en tiempo récord Es un ejercicio bastante intenso en donde la expansión del tejido del pene es máxima Entonces chicos probadla y decidme que tal os va Un saludo